¡Hierbera! ¡Hierbera llegó! ¡Y eso que no habían empezado! ¡La hierba santa, el abrecaminos, el toronjillo! ¡Hierbera! ¡Hierbera para las niñas finas! ¡Hierbera como yo no han visto! ¡De curas a la gente yo he provisto! ¡Miren yo quito todos los males! ¡Yo tengo hierba por si te duelen los cordales! ¡Y lo mismo! ¡Compongo que desbarato! ¡Apúrense los compradores! ¡Que me voy en un rato! ¡La hierba buena! ¡La olorosa! ¡La que quita dolencias y otras cosas! ¡Lleves usted esa hierba! ¡Y así se aliviarán sus penas! ¡Y si alguna nena a su enamorado quiere retener! ¡El Petit B traigo pa' ti! ¡Shh! ¡Pa' que lo tengas de aquí allá y de allá aquí! ¡Pero nadie compra! ¡Pero nadie compra! ¡Está todo el mundo pa' mal! ¡Nadie está en eso! ¡Otra vez me vuelvo para la casa sin hacer un peso! ¡Yerbera se va! ¡Pero que no quede duda de mi esencia! ¡Que aquí en el barrio tiene su presencia! ¡Miren! ¡Llegué! ¡Llegué con melodioso preganar! ¡Y sigo con armonioso cantar! ¡Llegué! ¡Se oye el rumor de un pregona! ¡Que dice así! ¡Que el tiempo dijo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.